...de lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que ya nuestras comunidades se van a beneficiar, sobre todo ya ustedes creo que van a tomar unas 4 o 5 mil madres de familia, ¿no? Así es, por eso. Entonces, eso creo que es importantísimo, trabajar en el campo social. Agradezco al doctor Roger Ramírez, que para mí es importantísimo, y también en nombre de los 62 mil habitantes que tiene nuestro distrito. Va a ser gratuito para toda la población, ya que está financiado por la municipalidad. Es importante, ¿no? Ahí se ve el destituyente de una autoridad. Como ustedes saben, el doctor Roger Ramírez y la señora Alicia y todo su equipo siempre están al servicio de la comunidad. Y no solo ya para, vamos a decir, el papá Nicolau, ni tampoco de las mamas, y últimamente ya sobre el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante para que nuestra comunidad pueda ir tomando conciencia. Y creo que a nuestros vecinos les decimos que tenemos que cuidar la buena salud para poder así también gozar todavía de la presencia física de nuestros nietos, de nuestros hijos y también de toda nuestra familia. Doctor, le agradezco infinitamente, de verdad, a toda nuestra gente, sobre todo los más pobres, en Alicia, en nombre de Dios, en nombre de verdad, de todas esas personas que tanto necesitan nuestra comunidad. Gracias, presidente. Siempre seguirnos apoyando, porque usted merece eso. Gracias. Esta campaña se ha iniciado ya el día 11 y va a concluir el 6 de junio. O sea, vamos a estar más de un mes trabajando. Tenemos aspiraciones de atender al 100% de las beneficiarias del vaso de leche, además del público del distrito que quiera atenderse. Y recalco que en la mujer, el cáncer más frecuente es el cáncer de cuello terino. Y de todos los cánceres ginecológicos, el cáncer de cuello representa el 91%. O sea, que esta campaña nos permite, pues, visualizar y detectar o diagnosticar decisiones precancerosas donde pueden ser manejadas a cada un 100%. Les haría un caso positivo, hemos conversado con el señor alcalde, que apoyaría para su trabajo de Lima y para su manejo especializado en el Instituto Nacional de Primera Neoplasia. ¿En esa oportunidad también, pues, estarán viendo el cáncer de próstata o solamente para las damas? Sí, estamos haciendo un convenio. Ahora vamos a hacer las damas. Después tenemos que elegir una fecha para el cáncer de próstata. A propósito de manifestar que la campaña anterior fue un éxito, como es que otros 100 pacientes hemos atendido, y hemos detectado dos casos de cáncer de próstata. Y hay tres por confirmar. Como el Padre Mezarina vamos a fijar una fecha para trabajar también en cáncer de próstata, porque ya ha sido aprobado por el Consejo y por sus directivos para trabajar en esto.